Aquí traigo mi agenda, por ahí nos vamos a ver, viene un subsecretario del gobierno general y yo estoy muy en contacto con el secretario de la República, el gobierno general, con el señor procurador de la República y en ese sentido, como lo he dicho, estamos siendo un frente común para hacer un combate frontal a la delincuencia de todo tipo, incluyendo la delincuencia organizada. La medida de seguridad implementadas o realizadas en el Palacio del Gobierno, ¿incluyen también medidas de seguridad para los burócratas y para los periodistas de la gobernadora? Pues no hay medidas de seguridad extraordinarias, lo que ustedes ven en la oficina de gobernadores solamente es una ampliación de la ventana, es una oficina que para mi gusto está oscura y es por eso que estamos ampliando el ventanal de la oficina de su servidor. Tiene sentido, pues existe ahí un vidrio blindado que tiene muchos años, solamente se va a ampliar a los lados porque, bueno, al gobernador, a su amigo le gusta que haya luz, que se vean las cosas y esperemos pronto terminar. Pero no hay medidas extraordinarias de seguridad del gobernador en lo personal, ni en la oficina, ni en ningún lado. Seguimos con el mismo número de gente asignado a un servidor para la seguridad, sobre todo para el manejo de multitudes, más que nada. Tiene sentido, no hay medidas extraordinarias de seguridad para los funcionarios, para los presidentes municipales, tengo entendido, ni para el gobernador.